¡Suscríbete al canal! 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 la parte de abajo, las rueditas y el pequeño arco, tenemos la lista de trucos por si se la quieren aventar y quieren venir aquí a explorar para que sepan qué trucos, si ustedes los quieren asignar a otro botón es posible, es completamente personalizable y también los puntos de estadísticas que estos los van subiendo de acuerdo a su nivel, ahorita pues mi personaje ya tiene bastantes círculos no diría llenos a tope pero como estaba en un inicio pues bueno si ya lo lo fui mejorando para el momento en el que estoy. La tercera opción es la tienda de skate, la tienda de skate obviamente aquí tenemos pues opciones cuando nosotros vamos ganando desafíos y demás nos van dando dinero in game, no es dinero no tiene microtransacciones eso es importantísimo decir no hay micropagos no hay microtransacciones no hay DLCs chiquitos en ese sentido que haya que estar metiendo dinero al juego todo ya está, mientras tú vas jugando el juego te van dando dinero y puedes venir a comprar algunas cosas, más tablas que les voy a enseñar algunas, les voy a dar un tour rápido porque tampoco quiero pasarme por aquí todo un ratísimo y quiero también ir a probar el gameplay que seguramente es lo que les les urge pero creo que es muy importante que les mencione todo lo que les puede ofrecer rueditas y digo por ejemplo estas si las ven en rojo cuando ustedes las compran lo rojo lo pueden pasar a rosa algunas son súper personalizables entonces está súper súper completo tenemos ropa que pues bueno ahí les voy mostrando pantos tenis calcetas también aquí para más ítems para cuando estemos creando nuestras pistas pues bueno tenemos ahí podemos venir a comprar más cosas por si queremos incluir todo eso en alguna de nuestras pistas tatuajes logotipos logotipos para ponérselos a nuestra misma tabla o alguna parte de la ropa y sobre todo chéquense esta parte me gustó mucho puedes hay una sección premium por así llamarla de tablas con animaciones esas se desbloquean por llegar a cierto nivel cuando ya puede ser niveles altos con desafíos de completar al 100% algo créanme que esta sección premium de la tienda hace que uno quiera completar el juego porque vean lo padres lo detalladas lo bien hechas que están y la bonita animación que tienen y en verdad está con ganísimas está con ganísimas todo el contenido siguiendo la tercera parte pues bueno aquí tenemos los desafíos aquí simplemente como que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer puedes checar los desafíos individuales por cada skater desafíos de alguna pista desafíos de algún campeonato desafíos en multijugador desafíos al crear pistas a los que ya tienes completados los que ya casi vas a completar empiezan unos muy fáciles en principiantes veteranos ya luego te vas hasta leyenda pero aquí nada más es como para que tengas tu registro de qué desafío toca hacer ahora para yo poder seguir avanzando en nivel y finalmente pues tenemos el perfil el perfil que aquí es donde tú puedes checar todas tus estadísticas tus mejores puntuaciones tus flip tricks tus manos tus absolutamente todo 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 pista de personalidad y multijugador no tengo estadísticas porque casi no he entrado a esa sección ahí por ejemplo podemos ver que ya completé para estas alturas les decía tony hawk el número uno lo completé ya al 100% al 2 no le he entrado este panadita apenas es a lo que voy a entrar y este también lo de crear pistas que tampoco he explorado mucho esa sección me he querido ir en orden pero sin más ahora vámonos a la parte interesante que es el gameplay espero que al menos este tour por el menú créanme que es demasiado pueden invitar amigos online pueden hacer sus lobbies pueden entrar con gente conocidos amigos y tal es un increíble juego en cuanto a contenido les repito no van a parar tienen de sobra como para que sea una buena compra luego mucha gente es de le duda si comprar un juego porque a lo mejor solo les dura un ratito y ya no lo van a volver a tocar créanme que tony hawk es de esos juegos que van a regresar para pasar el rato yo le hacía mucho la comparación tony hawk con este tipo de deportes arcade porque tony hawk ciertamente no es un y ahorita ya entrando este punto tony hawk no es ciertamente un simulador de patinaje es más un arcade no es como que sea super realista evidentemente no lo es las pistas de hecho están súper voladas te vas a dar golpes saltos que si los hicieras en la vida real seguramente te quiebras más que una sola pierna pero eso es el encanto de tony hawk que es como para venir a echar desmadres así como cuando agarras mario kart y no es como que quieras ponerte a jugar gran turismo mejor te echas un mario kart para pasar el rato y echar el desmadre lo mismo es tony hawk así en ese sentido es comparable en el sentido que agarra el deporte no de una manera real no una no en una manera de simulación sino más bien como para venir a pasar el rato a echar desmadre admirar sus ambientes y tal les voy a explorar algunos vamos a irnos a la escuela y digo todo esto está súper ambientado y vuelvo a decir por una por un magnífico soundtrack que pues bueno lamentablemente ahorita no les puedo transmitir como tal por ya saben youtube pero como pueden ver este no 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 es bellísimo digo no me vas no voy a poder hacer tantos trucos ahorita y este y lucirme tal vez como debería porque ando hablando y tal pero les puedo decir les puedo decir que tan pronto agarré el control fue como algo de memoria cerebral como que ya sabía qué hacer nunca hubo problema en entender cómo se movía tres los desafíos básicos no sé si ustedes recuerdan en tony hawk que había desafíos en cada pista por ejemplo encontrar la palabra skate reunir en por ejemplo en la escuela era reunir cinco libros de texto grandear sobre cinco mesas hacer un wall ride en cinco campanas algunos trucos en ciertos lugares especiales los desafíos de puntuación todos este todas las pistas tienen su objetivo digo obviamente te puedes meter nada más hacer trucos y tal pero algo muy interesante es toda esta parte de pues bueno de que te pudieras hacer desafíos crear tus tus propios este sí tus propios modos de juego hasta cierto punto como pueden ver la escuela este está súper súper bien detallada no diría que es una copia exacta de los de los mapas más bien lo que hicieron fue agarrar la base y rehacer completamente el juego recordemos que no es un remaster es un remake pero algo que yo disfruto mucho de tony hawk y repito lo disfruté desde el momento en que agarré este este título fue que inmediatamente me acordé de los controles súper intuitivos tiene un tutorial le entré yo por ejemplo el tutorial sobre todo porque había trucos de tony hawk 3 y 4 que a lo mejor esos títulos yo ya no les había entrado tanto y este por cuestión de conocer pues también le le di pero no en verdad es es un juego que desde el momento en el si ya lo conocieron si ya lo jugaron alguna vez repito en verdad yo les recomendaría obtenerlo increíble juego y por cierto les voy a dejar algunos enlaces en la descripción para este amazon en de play 4 o xbox ya saben que cualquier juego que les presente o tal si ustedes siguen alguno de mis enlaces pues bueno me ayudan a mí a también este como parte afiliado de amazon vamos a otra pista esa es parte de tony hawk 1 las pistas están muy muy bonitas vamos a aventarnos otra pista cuál es bella visualmente creo que les puedo mostrar hay algunas pistas como esta de la escuela que digamos son para andar rondando digamos que tiene este espacio como para ir y venir hay unas otras pistas como esta que les voy a mostrar que es downhill jam que más que como para ir y regresar más bien son pistas hechas como para este como para que vayas de bajada es decir en esta pista pues es es un un tramo tenemos lugares digo para los que ahora voy a hablar un poquito también de lo que pues de plan están súper confundidos de que es tony hawk les repito es un juego más arcade no es para tomarse el patinaje súper en serio y este hay secciones en las que por ejemplo hay que encontrar una cinta secreta o buscar los lugares ocultos en verdad es que hay hay tanto que hacer pareciera tampoco y créanme que a la vez es mucho por ejemplo y cuando llegamos al final en este tipo de pistas cuando llegamos a la parte final del recorrido lo que sucede es que nos regresa nuevamente al 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 inicio pues bueno para para que antes de que se nos haga el tiempo porque como pueden ver en la parte de arriba tenemos un un tiempo en el que nos nosotros tenemos ese ese cronómetro para hacer todas las tareas repito ahorita en este punto yo ya hice todas las tareas por eso no ven la palabra skate por eso no ven ítems volando por ahí cosas raras eh porque estos eh escenarios yo ya los tengo limpios por así llamarlo eh ya los ya están hechos ya los completé pero ahorita no se preocupen vámonos es más vámonos de una vez a vamos a finalizar recorrido vamos a la primera pista por ejemplo de de este de tony hawk 2 que esa no le no le he hecho para nada y de hecho le estaba guardando como parte de este gameplay que iba a ser en este bueno en vivo eh más bien grabado para youtube porque seguramente la pista número uno de tony hawk 2 es de las que más recuerdan que es el hangar eh yo tampoco la he visto entonces va a ser un tanto sorpresa sorpresa también para mí eh aquí por ejemplo en el hangar tenemos eh lo típico de puntuaciones ahora sí pueden ver que tenemos eh por ahí la palabra skate repartida que es uno de los desafíos así es como funciona el juego tenemos también ahí las insignias que eran como unas aguilas según yo recuerdo no sé que eran estas pequeñas a las insignias del piloto miren neversoft que gran detalle y digo no me dejarán mentir que es una gran nostalgia esta pista sobre todo esta pista yo creo eh tony hawk 1 fue bastante querido pero sobre todo el 2 ni se diga eh que tal estuvo aquí como les digo pues bueno pueden venir a recorrer tenemos eh la palabra skate que es uno de los de los trucos eh perdón de los desafíos si no mal recuerdo y si ustedes tampoco mal recordarán si nosotros hacíamos un riel aquí en el helicóptero desbloqueábamos como pueden ver un este un acceso secreto a donde íbamos a encontrar la cinta secreta que es otro de los desafíos eh y digo esta pista se ve muy simple pero créanme que mientras más avanzan se van abriendo algunas más complicadas ahí también se abría otro otro pequeño trayecto a la parte de adentro y pues bueno simplemente aquí no ando patinando con la idea que de que simplemente admiren lo lo bonito y el amor que se le que se le dio a este juego porque en verdad les repito eh se siente tan familiar pero al al mismo momento tan nuevo tan moderno el juego está en español latino si ustedes lo prefieren jugar en español latino pero como dato eh muchos de los diálogos vienen este dichos por el mismo Tony Hawk entonces seguramente es un juego que van a querer jugar en en inglés eh pero la opción de jugarlo en en su idioma está ahí es increíble la verdad el juego repito los trucos están ahí la movilidad está ahí eh las gráficas están ahí vean se ve en vez de todo todo súper súper chido eh yo ando haciendo streams a diario últimamente sobre este juego y seguramente lo voy a seguir haciendo por twitch entonces mmm pues bueno si quieren explorar un poquito más ya tengo varios videos de los últimos días todo lo todo Tony Hawk 1 me lo aventé en vivo por twitch ya pueden ver los videos por allá eh quería darles un recorrido eso sí al menos quería darles un pequeño recorrido hablarles decirles eh como conclusión final que el título es magnífico es mucho más es de los remakes que más he disfrutado siempre he dicho que los remakes van los remakes remasters van hechos para dos personas número uno para los nostálgicos que quieren revivirlo número dos para los que en su tiempo no les tocó jugar tal juego pero este caso aplica que es un juego que desde cierto punto de vista puede ser un remake pero también puedo decirles que es un juego por sí solo por sí solo que es magnífico incluso si no fuera un remake creo que sería un juego hermoso en todos sus aspectos gameplay gráficos soundtrack que repito lamentablemente ahorita no lo pueden escuchar en verdad está muy entusiasmado porque es un juego divertido es un juego en el que puede estar unos 10, 20, 30 minutos pero también te puedes aventar unas 5, 6, 7 horas sin ningún problema si es que de plano te clavas mucho haciendo los desafíos espero que este video les haya gustado seguramente les estaré trayendo uno que otro contenido por aquí este a youtube sobre Tony Hawk algunas partiditas algunos desbloqueables etcétera etcétera déjenme en los comentarios que tal les pareció ya lo están jugando le quieren entrar síganme en mis otras redes todo lo van a encontrar en la descripción síganme en nuestra comunidad únanse a nuestro discord yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!